Estamos muy contentos como municipios poder ser anfitriones de un evento tan importante en el marco de lo que es la Feria Internacional de Turismo, de la cual estamos participando con nuestro propio stand, pero con ayuda del ImproTour y demás instituciones a nivel nacional pudimos atraer uno de estos eventos que poder conectar a tour operadores de distintos países de Latinoamérica para que puedan conocer un poco de nuestro destino, de lo que es el Delta y de toda la biodiversidad que tiene para ofrecer en términos turísticos. Tigre tiene la cualidad de que en su Delta las calles en realidad son canales y las calles tienen agua, los canales tienen agua. Entonces es una conjunción de elementos de la naturaleza que consideramos que es muy importante y esperemos que tanto los tour operadores que han venido como algunos agentes de viajes puedan trasladar esa inquietud e insertarlas en paquetes turísticos para que en un futuro cercano Tigre pueda estar presente dentro de esos paquetes turísticos internacionales de todos estos destinos. Es un gran gusto recibir a toda esta gente que conozcan este destino, es para Tigre en especial y para todo el Delta es una gran oportunidad, es un trabajo mancomunado y necesitamos de las autoridades municipales, provinciales, nacionales, todas, porque nosotros somos emprendedores y amantes de este lugar. Al pasajero ecuatoriano le gusta mucho este destino, aprovecha al máximo y si es una buena opción para poder conocer y ofertar muchas cosas más, porque ahora lo que se vende más que un hotel es experiencias, entonces eso es lo que nosotros queremos a través de todas estas ruedas de negocios, tratar de buscar mayores experiencias para los pasajeros. Hay varias personas que buscan un tipo de turismo más de relajación, más de alejarse de la ciudad y me parece muy interesante, tiene muy buenas características a lo que vi, tiene muchas grandes oportunidades a lo que estoy viendo que van a abrirse, entonces a mí me parece muy interesante Tigre y estoy sorprendida del lugar.